Las novelas, luego vienen especializadas en novela holandesa, o en francés, inglés o alemán, de ficción, para jóvenes y adultos, cómics, audio books, colección árabe, colección persa. Vaya espacios de lectura de una comodidad extraordinaria. Y aparentemente también alguna sala de reunión, no para muchas personas, con pantalla y explicación en papel. Además de los típicos sitios necesarios, gerrén, dames. Filosofía, ciencia en general, bibliografía, bibliotecas, archivos, museos, enciclopedias. Libros del año, almanaques, prensa, religión, ciencias sociales, economía, leyes, psicología, esoterismo, educación. La formación del gobierno, la de la Unión Europea. Por supuesto, libros de rabiosa actualidad. Puedo leer este panorama, que es un auténtico lujo. De los pitufos de allá abajo, a este puente quebrado que lleva el Nemo. Unos paneles para exponer fotografía. O un grupo que trabaja en petit comité. Todo es posible en una biblioteca. Hay un punto dedicado a la cuestión homosexual. Son pioneros en la lucha de liberación por delante de otros países en Europa. Llevan mucha ventaja. El restaurante. Todos los detalles están cuidados al máximo. Y la terraza. Y la terraza. Llevan mucha ventaja.